Además de cumplir con su función preventiva de vigilar la política pública, estamos aquí para servirle a toda la gente y a través de esta cercanía que se puedan proteger y defender los derechos de todos, de las mujeres, de los indígenas, de los afros, de los campesinos, de los pequeños emprendimientos en pos de un mejor país. Cualquier persona que tenga una queja, una inquietud, siempre puede venir a nosotros. Además, hemos puesto en marcha la Procuraduría Móvil, que recorre todo el territorio nacional para acercar aún más a la gente, a nuestra institución. Contáctenos a través de la Procuraduría Móvil, a través de los canales institucionales, a través de nuestra página web y siempre estaremos ahí para servir.